Hola a todos, mi nombre es Nazaret. Les quería contar que por primera vez fui fiscal en estas elecciones para el Frente Nos, porque creo en las propuestas que tienen para nuestro país. Estoy a favor de las dos vidas, estoy a favor de los valores de la familia y totalmente en contra de la ideología de género. Así también como muchos de mis amigos y de mis hermanos en Cristo están a favor de las dos vidas, de los valores de la familia. Pero cuando pasaron los resultados del domingo, muchos de ellos estuvieron felices. Muchos de ellos hacían publicaciones de que volvimos en Celeste, Corazones Celestes. Y me dolía un poco el corazón y algunos le pregunté y me dijeron a sabotearnos por obediencia, pero estoy feliz por los que ganaron en estas elecciones. Y wow, me hacía pensar en la historia de Gedeón, de que Dios lo levanta en el medio del pueblo de Israel para pelear contra los miles y miles de enemigos y Dios le dijo vamos a hacer una limpieza de tus soldados y solo 300 fueron a pelear con Gedeón. Por supuesto que Dios le dio la victoria con solo 300. Pero me hacía pensar a que estas elecciones fueron una limpieza y que Dios sacó una careta grande de muchos que decían que iban a lucharla por la familia y que se la jugaban por Dios. Y solo me preguntaba, y te pregunto, ¿querés ser parte de esa limpieza, de esos que no se la juegan? ¿O querés ser parte de esos 300 que van y la luchan a pesar de que el enemigo sea más grande? En particular le quiero decir a Gómez Centurión y a Cintia Jotón que estamos con ustedes y aunque seamos 300 vamos a luchar por la familia y por los valores que nuestra Argentina se merece.